El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó el uso del gobierno chino para combatir al coronavirus 2019-NCOP, con interferón alfa-2B, en el tratamiento contra la enfermedad. Desde su cuenta de Twitter, Díaz-Canel celebró el uso del medicamento cubano, que se elabora desde el 25 de enero en la planta china cubana Changhever, ubicada en la localidad de Changchun, provincia china de Jilin. Hasta el momento se sabe que ha logrado curar a más de 1.500 pacientes y es uno de los 30 fármacos escogidos por la Comisión Nacional de Salud China para curar la afección respiratoria. Interferón alfa-2B también se aplica contra infecciones virales provocadas por el virus de inmunodeficiencia humana, la papilomatosis respiratoria causada por el papiloma humano, el condiloma acuminado y la hepatitis tipos B y C. Además, en terapias contra diversos tipos de cáncer.